Gracias por el contacto, nos encontramos en el Centro Penitenciario Metropolitano de Yare número 2 y es que dentro de lo que es el plan de pacificación de los centros penitenciarios la ministra Iris Varela, ministra para los servicios penitenciarios se dispone a informar sobre lo que es el desalojo de más de 500 privados de libertad en este sector. Buenas noches. Sí, bueno, buenas noches. Me acompaña el general Real, que es el jefe de la zona 44 del Estado Miranda de la Guardia Nacional. Me acompaña también el licenciado Wilmer Apóstol, quien es director de régimen, seguridad y custodia de los recintos penitenciarios para que el país, a través de las cámaras venezolanas de televisión, sean testigos de un logro más de la revolución bolivariana y de un logro más del presidente Nicolás Maduro con la pacificación del complejo Yare. Porque eso hay que resaltarlo. Nosotros no solamente estamos hoy cerrando un ciclo de violencia generado desde la Cuarta República en los recintos penitenciarios que se convirtieron en antros donde proliferaba el comercio de todo tipo de lacras sociales, ¿no? El comercio de armas, de drogas, de municiones, de prostitución, la corrupción como parte de una cultura perversa que se instaló aquí por personas indolentes y que trataban a los privados de libertad como escorias humanas. Llega la revolución bolivariana y empieza a evaluar todo el problema, le da rango constitucional al problema penitenciario con el proceso constituyente. También un reconocimiento a los privados de libertad que salieron ya hoy. Los últimos cuatro autobuses llevaban alrededor de 244 privados de libertad del área de Laredos, pero del área de talleres salieron aproximadamente 339. Ellos fueron ubicados... ¿En dónde se van a encontrar ahora ellas? Sí, ellos fueron ubicados en penales desde el centro del país y para mañana ya el personal de control penal, el personal que trabaja aquí en estas instalaciones que estaba asignado, nosotros ya hicimos las coordinaciones con el Poder Judicial, con el mismo magistrado Michael Moreno y con la viceministra Mirelis Contreras. Mañana mismo se instala una callapa para revisar exclusivamente los casos de los traslados que salieron de aquí, bueno, como un reconocimiento primero a que ellos desalojaron los espacios de manera pacífica, y yo creo que eso es una muestra muy importante. Otros quisieron irse a régimen, por supuesto que allí también igualitos van a ser atendidos. Y lo importante de todo este desalojo que vino haciéndose de manera progresiva desde el año 2013, desde enero del 2013, es que muchos de los que de aquí salieron, estamos hablando de un aproximado de 3.200 privados de libertad más o menos, que estaban entre los talleres y Laredos. En el transcurso de este tiempo, cuando ellos fueron teniendo conocimiento de cómo funciona el régimen penitenciario, bueno, muchos manifestaron ir a nuevo régimen. Y se encuentran en el nuevo régimen penitenciario, algunos otros han salido en libertad porque, bueno, purgaron sus condenas, les correspondió y salieron como hombres útiles a la patria, muchos están trabajando. Y los que quedaron aquí en el transcurso de estos meses, hasta los últimos con un total de 583, ¿no?, sumando los dos. Tanto los talleres como el Laredo salieron de esa manera, pues, de manera pacífica y esperanzados en que nosotros podamos revisar toda su situación jurídica y poderle extender una mano. Creo que lo merecen porque, bueno, son personas que nos dieron su palabra de que ellos iban a salir de aquí de manera pacífica y también lograron con eso desenmascarar las mentiras de esa oposición que hablaban de que aquí supuestamente había una huelga de hambre, de que estaban siendo masacrados y que aquí había, bueno, ni siquiera un disparo, pues, hubo en el transcurso de este desalojo. Bien, declaraciones de Iris Varela, ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios. Gracias.